qué tal compañeros compañeras cómo estáis bienvenidos bienvenidas a planeta deporte soy jordi gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estos momentazos con vosotros y con vosotras a la vuelta de la esquina ya aparecen ya nos enseñan las orejitas las lecciones al barça ya sabéis porque lo hemos comentado en otros vídeos recientemente que hay tres candidatos tony freixa víctor font y joan laporta tres opciones para ocupar la poltrona del club azulgrana una poltrona cómoda una poltrona con mucho glamour y tres candidatos muy ambiciosos porque porque ellos saben perfectamente lo que representa colocar sus posaderas en esa poltrona al margen de desear lo mejor al club de sus amores este tipo de poltronas tiene mucho valor a ver como las elecciones están cerquita está pasando lo que lo que casi siempre sucede en estos casos me estáis preguntando qué candidato sería el ideal para poner su culo en la poltrona y esa es una respuesta imposible yo al menos no la tengo de hecho en diferentes vídeos estos últimos días ya he expresado mi total desafección a candidatos de lo que sea candidatos políticos candidatos a la presidencia de un club de una institución de una organización no me creo nada de lo que dicen pero evidentemente los socios y socias del barça van a tener que elegir porque porque no se puede quedar el club sin presidente estamos viendo que lleva unos meses sin cabeza visible no le digo líder no digo líder digo sin cabeza visible porque de cabeza visible al líder hay una distancia abismal abismal y como sabemos hay muy pocos líderes muy poco muy poquitos muy poquitos de los tres candidatos aquí aquí pues pues voy a destacar nada tres cosas que considero oportunas destacar por ejemplo yo en la puerta es el expresidente el que se ha sacado de la manga los bonos voluntarios para reactivar la economía del club unos bonos voluntarios que generan muchas dudas porque a ver si va a ser el primer pasito para convertir el barça en una sociedad anónima o deportiva como les dé la gana la nomenclatura que quieran vaya tony fresha es el experimentado porque porque ha estado en el club varios años es continuista quiere aplicar una serie mejoras y es el que el que ha dicho que tiene un acuerdo con unos socios inversores que colocarían sobre la mesa 250 millones de eurazos ayer lo comenté en un vídeo esto es bueno papel mojado papel mojado porque si luego ese preacuerdo desaparece que le va a pasar al presidente fresha si es que lo es pues nada es como si yo digo que también tengo un preacuerdo con unos socios por 400 mil millones de euros bueno aquí podemos decir lo que nos dé la gana porque nunca pasa nada aquí prometemos el oro y el barfil y la plata y el uranio lo que queramos que no va a pasar nunca nada y victor fon es el guay el que mola mucho este sí este sí el que el que llega con xavi de cada cinco palabras que suelta tres es xavi hernández y las otras dos es modernidad es es el rollo online el con los contenidos multimedia y queda bien queda bien y es el chocolate del loro esto esto es bueno pues venga va aparentar lo que quizás es o lo que quizás no es pero bueno yo al final le he escuchado tantas veces decir y repetir esto de los contenidos el mundo online la nueva dimensión que puede coger el barça explotando estas líneas de negocio claro que yo pensaba quizás él cree que sólo las va a explotar el que quizás victor fon considera que él se ha adueñado de esa idea y que si no la explota el nadie más la va a explotar no así que que los tres hacen y dicen lo que pueden los tres tienen una vida francamente cómoda por eso son aspirantes a la presidencia pero a mí lo que no me gusta es que no hay ningún compromiso no explican nada nada de nada hablan por hablar los que pueden tirar de grandes nombres tiran de ellos los que no tiran de grandes socios capitalistas el otro pues se tira del de xavi y de las y de los conocimientos galácticos en el tema online y virtual y bla 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 pero poquita cosa no hay un programa claro y definido no hay uno de los tres que diga esto 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 responsable este es este es este objetivo este 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 si no consigo esto que prometo voy a hacer esto 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 y esto no hay nadie que se lo tome realmente en serio claro pues podemos destacar cosas de los tres pues de la porta que tiene experiencia que sí que tiene ciertos dotes de de populismo o liderazgo para algunos que conoce el mundo del fútbol que tiene contactos que puede arrastrar a mucha gente importante que eso que eso no garantiza nada los ex jugadores de fútbol son ex jugadores de fútbol lo que sabía hacer bien ya se acabó ahora es ya otra otra cosa otra historia y fresia pues pues bueno es el que menos revolución promete parece más más coherente en muchos aspectos pero luego te explica esto del preacuerdo con el socio capitalista de los 250 millones de euros y uno piensa y y vas a ceder el 49 por ciento del barça corporate 2 por 250 millones de euros entendiendo que quizás el barça corporate es la fuente de riquezas del futuro del club por 250 millones de euros bueno yo yo a los socios del barça les diría que voten en blanco blanco sin doble sentido que voten en el color que quieran pero pero que que protesten que protesten porque un candidato cuando opta lo que sea cuando cuando yo opto a algo tengo que proponer cosas específicas tengo que decir lo que voy a hacer y tengo que adoptar unas medidas y los compromisos pero son palabras lo mismo que en la política alguien se crea los políticos yo siento vergüenza ajena cuando les escucho que toma droga de pelo mentira tras mentira tras mentira los políticos sólo sólo saben que subir impuestos es la única medida razonable para ellos los ricos tienen mucho dinero vamos a aumentar los impuestos a los ricos venga por lo menos ricos todos a votar al tipo que dice eso ya está y han ganado las elecciones y así seguimos y los ricos pues se van yendo a países en los que paguen menos o con ingeniería financiera encontrar la solución para que estos políticos personajillos del mundo que nos que nos lideran después siguen ahí molestando lo menos posible yo no me creo nada así que no voy a poder responder a esta pregunta yo no votaría a nadie desde luego yo yo no puedo votar entre 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 tanto humo yo voy a votar a mí a mí por favor si yo soy socio de alguien de algún grupo de o de algo lo que sea quiero que los candidatos se comprometan a explicarme al pie de la letra todo todo lo que van a hacer pero pero no explican nada titulares papá que cuando sean presidentes el que lo sea no va a hacer nada de nada nada hombre lo mismo que dije con los políticos en definitiva que es un desastre así que no puedo responder me sabe mal pero a ver y ahora saliendo muy del deporte en algún momento tendremos que forzar el cambio tendremos que forzar a esta gente que intenta representarnos tendremos que forzarles a que nos digan la verdad a que adopten compromisos y si no están preparados que ni siquiera se planteen su candidatura a lo que sea yo que resido en españa como como español estoy aquí y hace años que vivimos una crisis política que es es alarmante a todos los niveles los que no seguís de aquí tendrías que ver el nivel bajísimo de representantes que tenemos en españa pero a todos los niveles municipales en barcelona autonómicos en la región de cataluña en la que yo vivo nacionales a nivel español y supongo que en las otras regiones y otras ciudades el nivel será igual o el mismo o incluso peor vete a saber pero es que el nivel es muy bajo interesados partidistas no voy a decir mentirosos porque porque sería feo no puedo pensarlo pero no voy a decir pero no nos dicen la verdad y es una pena y ellos se autodenominan representantes del pueblo de la sociedad a mí no me representan que no utilicen mi persona para 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 autodenominar ser representantes de nada aunque la ley lo diga habrá que cambiar cosas pero bueno lo dejamos aquí que me vengo arriba y ya derivamos en otras cuestiones más interesantes seguramente pero sí sí a los que habéis preguntado no votéis a nadie hombre que 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 hemos de demostrar que no estamos de acuerdo con la tomadura de pelo que son todos los procesos electorales que que no nos dicen ni una sola verdad venga va nos vamos aquí gracias sois geniales por cierto venga disfruta chao